... He convocado a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la señora Mara Tecach, para abordar este gravísimo hecho. Le expresé nuestra más enérgica protesta por la grave agresión terrorista perpetrada contra la Embajada de Cuba. Le pregunté cómo reaccionaría el gobierno de los Estados Unidos ante un ataque como este a cualquiera de sus embajadas. La Embajada de Cuba La Embajada de Cuba La Embajada de Cuba Gracias por ver el video.